El desarrollo del Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible impulsado por el Consejo de Seguridad Vial y la Municipalidad de Pérez Celedón iniciará su piloto en el levantamiento de datos en parte de los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. Estas acciones se llevarán a cabo en lo que resta del mes de marzo y hasta junio, tanto en hogares y puntos seleccionados para abarcar el público de interés. Los encuestadores harán las visitas en domicilios y otros sectores. Para esto estarán bien identificados con su respectiva indumentaria como esta que vemos en pantalla, chaleco y gorra, con los logos tanto del COSEBI como del consorcio encuestador y también un carné. De igual manera estarán siguiendo los respectivos protocolos de higiene del Ministerio de Salud. Lo que va es primero llenarse de información que tenemos los gobiernos locales y las diferentes instituciones y luego en cada uno, tanto sobre la ruta 2, o sea sobre el camino central que acaba de ser intervenido, así como las rutas cantonales, pues determinar y cuantificar el comportamiento que se tiene, cuantos petones, cuantas bicicletas, cuantos vehículos, transporte público y así determinar un comportamiento entrelazado con nuestras rutas cantonales. Este plan estratégico consiste en el desarrollo de una auditoría integral de movilidad y seguridad vial, todo sobre la ruta nacional 2 del kilómetro 131 al 144, esto es el tramo ancho. El propósito de este trabajo de campo es con el fin de conocer los desplazamientos características de los viajes que realiza la población por medio de los distintos medios de transporte privado como son motocicletas, vehículos livianos, camiones y peatones, con el fin de obtener las percepciones de hombres y mujeres en distintas edades de la movilidad que ejercen en el cantón de Pérez Celedón y así detectar las necesidades en conjunto. Estas labores de abordaje se van a realizar en dos horarios, en domicilios de 12 mediodía a 8 de la noche y abordaje de interceptación en carretera de 3.30 de la tarde hasta las 6.30.